Alemastro, que estás en los cielos, tu nombre permanezca, que a dos tu reino venga, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra, danos día a día el pan que necesitamos. Alemastro, que estás en los cielos, tu nombre permanezca, que a dos tu reino venga, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra, danos día a día el pan que necesitamos. Danos día a día el pan que necesitamos, danos día a día el pan que necesitamos, danos día a día el pan que necesitamos, danos día a día el pan que necesitamos. Gracias por ver el video